¿Alguien que sepa artes marciales? ¿No? ¿Algo de vos? Ahora va a haber una pelea que va a paralizarse pues yo creo casi el mundo. ¿Sí? ¿Hay alguien violento aquí? Déjeme decirle porque mira el mensaje este dice que el reino de los cielos se hace fuerza y que solo los valientes lo arrebatan. Y el señor ahorita lo voy a mostrar a uno que mandó traer un hombre pero no de esos de que hablan mucho de que ya ve mucha gente supuestamente muy peleonera. No, no, este hombre iba recio como dicen. Este hombre no andaba con que mándame asesinar. No, él iba. Él iba y aún así. ¿Sabe qué? A todos los que invocaban el nombre del Señor Jesucristo. Y para eso lo voy a matar. Y ese hombre se llama Pablo. Aquel entonces era Saulo. Pero era un asesino, oígalo bien. No era un hombre de que le gustaba hablar. Por eso le pregunto que si aquí hay alguien que sepa artes marciales de esto porque el mensaje es para ellos. Y aún aquí, en el reino de los cielos, se hace fuerza. Que aún los cobardes, dice, no entrarán al reino de los cielos. Esto se requiere actitud y también determinación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Hay alguno que fue soldado aquí del army? ¿Tampoco? No. A ver, yo quiero oír una voz fuerte. Por algo se cataloga al hombre. ¿Una de las virtudes del hombre cuál es? ¿La qué? La voz gruesa. Ah. La voz gruesa. No, la voz gruesa. Fuerte. ¿Quién vive? Vivo. Y a su nombre. Gloria. Fíjense que para eso también se requiere actitud. Le decían, miren, ahí en el libro de los hechos, ¿cuántos conocen de Saulo? ¿Cuántos han oído ese mensaje? ¿Cuántos han oído ese mensaje? ¿Y cuántos han oído de Ananías? Usted le ha tocado predicarle a un hombre tremendo, a un hombre que dice, sabes que este ya lleva varias muertes, nunca se ha topado con una persona así. A mí sí, allí en la prisión y a este hombre le decían para que le dijeran el Chánquilas, hermano derecha en aquel tiempo del Greña. No sé si se reconozcan algunos, sí. Bueno, ese es el Chánquilas, tenía una habitación ahí dentro que parecía departamento, refrigerador, todas las comodidades que usted pueda decir, ¿a poco esto hay en una prisión? Sí, en México teniendo también dinero se puede y se tiene muchas comodidades. De eso le voy a decir ese Chapo Guzmán, no es más que otra vez algo que están jugando dándole a todo el dedo a la gente. Pero está ahí adentro nomás para también hacer un pacto con el gobierno. Todo eso es pura corrupción y se lo digo porque uno conoció a mucha gente involucrada allá en Juárez. De hecho, a un químico de Amapola, a él lo bautizamos en el nombre de Jesucristo y sabe cuánto duró afuera nomás. Y él sabía, él me dijo, ¿sabe qué? Yo sé bien que no me puedo meter a esto porque van a venir por mí. Andaba metido en la mafia. No más duró un mes afuera. Después de bautizado, un mes. Y fueron y lo recogieron al mismo trabajo. Él estaba trabajando ya después de traer dinero y todo, haciendo piñatas. Y fueron por él. Y no crean que fueron a las 12 de la noche. A mediodía fueron cuatro hombres por ellos y se metieron. Y ahí había más empleados, pero entraron con pistola. Y le dijeron, el que se levante o se mueve. Ya ve sus palabras, dijo, aquí se queda. Lo sacaron y hasta hoy en día la esposa ya todavía se sigue congregando allá. Y estaba embarazada. Así que se desapareció. Yo le doy gracias a Dios que ahorita nosotros pudimos disfrutar de esto. Yo veo que también que cuando ganamos, se queda el que gana. Y los que pierden se van. Y yo digo que debe de tener una actitud. A nosotros nos ha tocado también perder. A veces ahí en el campo. Pero yo es lo que siempre les he dicho. ¿Sabe qué? Y se va a jugar que se mueve con ganas. Deje todo lo que traiga. Que no diga, ay pues perdí porque no corrí. Ay perdí porque no le eché. Que quede toda la satisfacción de uno. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Y le voy a hablar ahora no tanto de este hombre sino de la comisión que le pusieron a este hombre. Ananías y dice que este hombre iba buscando aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo. Y si Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor vino al príncipe de los sacerdotes. Y le demandó que le diera letras para que en las sinagogas. Para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta los trajiese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino aconteció que llegando a cerca de Damasco. Súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra y se oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Que tremendo fue esto, se imagina a este hombre de carácter y pidiendo cartas para decir yo voy a ir asesinar a todos aquellos que se llamen cristianos. Y dice que yendo en el camino fue algo impactante. A este hombre no cualquier cosita lo intimidaba. A este hombre tuvo que hacer algo fuerte y fue la misma voz de Dios que llegó ante él, que los mismos hombres que iban con él, que se acompañaban. Y yo creo que esos hombres ya estaban acostumbrados a ver correr sangre. Y más que en aquel entonces no había estas armas que hay ahora, sino era puro machete o espada. Así de que era algo más sanguinario. Y era algo tremendo que este hombre hizo. Yo necesito esas cartas. Digo, para ir donde estén estos hombres y mujeres, para matarlas o traerlas a Jerusalén. Y dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano metiéronle en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor en visión, Ananías, y él respondió, Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tazo, porque he aquí, él ora. Fíjense, este hombre, después de andar persiguiendo a los cristianos, el Señor tan fuerte fue el impacto con él que lo dejó ciego. Y yo digo que es una de las enfermedades que Saulo padeció en todo su caminar, aunque recibió, ahorita vamos a ver, que aún aquel hombre, Ananías, se le comisionó que le dijeron, vaya, usted llore por él. Oye, pero pues si mata, este hombre sabemos que es recio, que no es nada de que nomás habla fuerte, no, este mata. Y este hombre no quería ir muy bien a ir a orar por él. Y eso, que le quedó en sus ojos, si usted lee la palabra, los que han estado, que conocen poquito de la Biblia, él a los gálatas le dice, ¿con cuáles grandes letras les escribo, oh gálatas? Y no era porque fueran muy impactantes, sino porque él por su corta vista, o porque le lagrimeaban, aún a los mismos gálatas les dice, yo sé que si ustedes pudieran sacarse sus ojos, me los darían. Así de que aunque el Señor trató con él, le dejó un aguijón, le dejó algo, para que lo siguiera. Porque este hombre era hombre fuerte, y era de carácter. Imagina que alguien le dijera a Pablo, o le dijera una ofensa, ¿usted cree que tenía miedo de sacar la espada, o ahora sí como dice la gente, de irse recio? Lo que pasa es que por el amor de Dios, sostuvo y mantuvo ese lado humano. Y dice la Escritura, que entonces Ananías respondió, Señor, he oído que este que a muchos mata, este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí que tiene facultad de los príncipes y de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de las gentes, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, fíjese bien, cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre. Si se fija, Dios llama por eso a estos hombres atrevidos, a hombres violentos, para servir al Señor. Por eso es que dice la palabra, que el reino de los cielos se hace fuerza, y que solo los valientes lo arrebatan. Por eso allí, en las prisiones, también siempre a veces les predicamos con eso. Digo, ¿quién es violento? ¿Quién es atrevido? Con muchos sí levantan sus manos. Y ahora que fuimos de acá también, a la que están acá por el 54, la prisión esta, bueno, no me recuerdo ahorita el nombre de ellos, pero ahí hay hombres que están purgando condenas por vida. ¿Te imaginas ya qué pueden temer? Decidimos que te vamos a llevar a la cárcel, ya están allí. Pero este hombre, Ananías, dijo, no, yo sé que ese hombre mata, Señor. Envía a otro mejor, como diciendo, yo no puedo ir que, no se vaya a poner ahí de malas y me vaya a encajar la espada. Si se fija, este mensaje es para gente valiente también, más que nada. Que tienen también necesidad. Pero si también hay temor en nosotros, de decirle a la gente, no, es que él es licenciado, él es esto, él es fuerte. Aún con esa cobardía, no vamos a lograr nada. Por eso, le dijo a Ananías, ve y dile, porque instrumento escogido me es este. Así como era de violento, así como era de atrevido, así lo quiero yo ahora, para que predique la palabra del Señor. Y tan tremendo fue Pablo, oígalo bien, que aún los apóstoles, a Pedro, a Andrés, aún los exhortó. Por eso es que Dios, si usted es valiente, Dios nos llama para servir a Él. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¡Amén! Que parece que ahora sí soldados. Y dice la palabra, le dice aún también a Timoteo, Tú, como fiel soldado de Jesucristo, sufre trabajo. Aquel que expone la palabra, oígalo bien, tiene que estar consciente de que le van a venir pruebas, le van a venir luchas, le van a venir adversidades, que le van a gritar, que le van a decir. Pero si usted no quiere padecer, no, pues ya me gritaron, me dijeron. No es digno uno representante para predicar el Evangelio. Por eso, yo digo que en esta tarde somos unos grandes bendecidos y unas personas afortunadas, de que después de disfrutar de este momento de fútbol, de espantimiento, podamos ahora oír la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¡Amén! ¡Amén! Yo quiero, no somos muy extensos. Y dice, el versículo 6, porque le mostraré cuánto le desea necesario que padezca por mi nombre. Y Ananías entonces fue y entró a la casa y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, el Señor Jesús se apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese que a través de la oración de este hombre, cuando se ora por una persona y se pone las manos sobre aquella persona, Dios, respaldando a aquel hombre, a aquella mujer de Dios, dice que le cayeron, luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si se fija, vemos aquí que Dios llama a gente con carácter, a gente que fue tremenda, que fue por ejemplo de artes marciales, que fue boxeador, que fue eso, que fue tremendo. Es decir, este me gusta porque así como usa todo su ímpeto, sus fuerzas para lo malo, y aún lo dicen romanos, que así como le prestaste tus miembros al mundo, ahora sí préstaselos a Cristo. Yo no voy a decir nomás simplemente, los que anduvimos en el mundo, hasta qué horas nos metíamos o devolvíamos de una salida, en dos horas, a medianoche, a veces pasaba toda la noche y todavía no quería uno regresar a casa. Pero usted sabe que haciendo esta oración hay poder. Yo no sé si hay alguien que tenga algún familiar, que tenga alguna necesidad de cáncer o de alguna enfermedad. Vemos que la oración, cuando dio respaldo a aquel hombre, vemos que Ananías fue y le puso las manos a aquel hombre, le cayeron al instante las escamas y dice que vio grande luz. Así hoy mucha gente hay, que cuando se ora por ellos, caen en esas escamas y se puede ver diferente. Hoy los que estamos en Cristo, vemos, caminamos, pensamos diferente. Ahora sabemos también de otra forma las cosas. Yo le puedo decir que ahora puede uno contemplar hasta el cielo, los árboles, los pagos, cosas que antes ni miraba y dice la Escritura, si habéis resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba. Amén, hermanos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén, aleluya. A ver, levante su mano, por favor, los que son cristianos. Acá también ustedes, parrón. ¿Ustedes también? ¿Sí? No hay en los orientes. ¿De cuáles cristianos somos? De esos que saben que somos cristianos o a veces en nuestro trabajo. Ah, tú eres cristiano y por qué nunca me has hablado de español. Dígense que ha pasado. A veces andamos tan ocupados, que no le decimos a la gente, que tiene necesidad como Ananías. Si este hombre en su cobardía no hubiera ido con Pablo, yo digo que Dios hubiera obrado de una u otra manera, pero la comisión que le dio a Ananías no era nada fácil. Así es que no tengamos temor. Si usted dice, quizá, ¿cómo le voy a hablar al creente? ¿Cómo le voy a hablar a aquel? No, él es un profesional. Miren, no, él es un tremendo. Quien sea, Dios le va a respaldar cuando usted vaya y ore. Y déjeme decirle que aún las palabras que uno exprese a través del Señor son poderes y son también manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Alguien ha orado por alguna persona y ha sanado? ¿Todavía no le ha tocado eso? Déjeme decirle que este poder está sobre ustedes. Usted, pobre, si no hay nadie más, si no hay un pastor, si no hay alguien quien esté allí, ore con esta convicción. No espere, como le digo a este hombre, Dios le determinó. Y con Ananías, usted háblale a ese, quizá ese hombre, esa persona, ese amigo, ese compañero que usted tiene, gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.